De todas las que ha atravesado la historia del fútbol argentino, particularmente el fútbol de Córdoba, con dos clubes que llegaron incluso a quebrar, la Subegrano y Talleres, instituto que siempre al límite fue zafando, ¿no? Sí, recordemos que está en convocatoria de acreedores, o sea que se dictaminó esa convocatoria de acreedores, que es lo que determina que tenés que pagar, porque si no terminás cayendo en la quiebra, o sea, si no pagás esa convocatoria, terminás cayendo en esa quiebra. Hasta acá no hay ningún problema con esa situación, con la convocatoria hasta acá no hay ningún problema. Capaz que pagan la convocatoria y no pagan los sueldos. Bueno, viernes 14 de diciembre a las 19 horas, en la sede del club hablaba una asamblea ordinaria. Bien. El viernes. El viernes 14 de diciembre. Claro, falta un mes. Sí, falta un mes. Exactamente, que es la asamblea normal. Ahora, en esto de que Fagot decía en Radio Zucchia de que hay 15 jugadores a los que se le debe, yo me, a ver, quiero repasar juntos, si quiero, lo hacemos rápido, el tema de los reesfuerzos que trae su instituto y pensar en quiénes son los que medianamente no están cobrando el sueldo. Uno dice Julio Charini, claramente. Sí. Es uno de los que no cobra. Guzmán. Fabricio Enricot es otro de los arqueros que estaba, el arqueror suplente. Hoy atajó Enricot. Exactamente, después los tres son los que siguen, los que vienen desde abajo, eso no tiene ningún problema. Los defensores, Alan Aguirre. Sí. Claramente es uno de los apuntados. Facundo Agüero era del club. Sí. Franco Canever es uno de los que llegó como refuerzo. Franco Flores llegó como refuerzo. Víctor López estaba, pero claramente es uno de los que tiene un sueldo por arriba del 30 mil pesos. Santiago Moyano, claramente no. Refuerzo, pero seguramente se ha arreglado por muy bajo costo. Alexis Rodríguez, Claudio Roldán y Gastón Yavale, generalmente los del club. Facundo Franchino, Ignacio Antonio, Tomías Valari, Emiliano Yacopulos, Endrici, Garro, Guzmán, Mateo Klimovich, Javier Mendoza, Sebastián Navarro. O sea, prácticamente todos los refuerzos de institutos son los que están en este desfasaje. Entonces en esto, me faltaban los delanteros, Vegetti, está Martín Pino, Claudio Molina, Facundo Castelli, Malcom Braida y Mateo Bejanich son los que acompañan el plantel tío. Claramente son los refuerzos los 15. Entonces, cuando vos contratás refuerzos, cuando vos contratás refuerzos, para convencerlos que vengan a Córdoba, muchas veces lo hemos hablado, ¿qué ponés siempre? Fíjate, en este club, cobras al día, no vas a tener ningún problema. Y así vienen a veces. Bueno, esto perjudica muchas situaciones de esto y hay 15 jugadores que llegaron al instituto pensando en el ascenso, pero sobre todo también para trabajar. Porque esto es un trabajo. ya hago una pregunta más. El presidente dice que son solo 15. Eso dijo. Solo 15. En Radio Zucchia dijo, hay 15 jugadores que no les he pagado, hay otros 15 que sí. Hay 15 que menos cobran, sí. No, ¿sabés por qué pregunto? Porque, a ver, casos como el de Castelli, pensando, ¿no? ¿Alguno otro de los pibes ya no son tan pibes? Hay que ver cuántos contratos llevan. Ah, deben estar arriba de los 30, ¿eh? Bueno, pero... No solo de la condición de refuerzo, yo entiendo la... Por eso, pero ahora, ya que hubieron varios partidos. Me parece que hay varios que están más arriba de los 30. El hincha y el socio de instituto. El hincha y el socio de instituto. Cuando se pone loco porque a Vegetti lo empiezan a buscar equipos de primera, cuando se pone loco, porque claramente suenan talleres y se ponen como locos, que esta dirigencia no deje que se vaya a Vegetti. Y sí, claramente esta dirigencia no tiene que dejar que se vaya a Vegetti. Pero si tenés este problema de que no le pagás a 15 jugadores tuyos, ¡Gi, ya no! ¿Cómo vas a retener hasta el mismo Vegetti? Un instituto que en su momento vendió al jugador estrella de la final que se viene en el Superclásico, al jugador estrella como diría Guanchope Ávila, en su momento el instituto lo vendió a Huracán solamente para pagar sueldos del plantel. Con otra dirigencia, no con esta, ¿eh? Pero solamente lo vendió para pagar sueldos del plantel. Se hace muy difícil así. Sinceramente, yo soy de la parte de que si no tenés, no traigas los 15 jugadores de afuera. Si no tenés, arreglatela y pelea y busca y acomodate.